mira la tunca la maría la tunca la maría mire cómo queda estos bichos no tienen energía para nada ahora no te de quiénes están jodidos mira las sillas que buscan para sentar ahí se nota en cambio mira nosotros número 6 llegué igual llegaste como el 78 tengo 17 no te da vergüenza vamos chivo 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 corre para corre 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 así no grave jugar es que no es la carrera aquella que hacen de que corren así como todo raro no es carrera normal no es así no 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 sólo uno por uno con cronómetro 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 vamos a ver quién llega primero a tocar mexicana ponerte allí en la esquina por va necesitamos un gran pilar así grueso no votamos con eso que vaya el primero que llega hasta el primero que llega a tocarle la espalda a la mexicana no uno primero es con cronómetro no voy a dejar que un viejito te gane con nosotros me está ahorita ahorita sí vaya a la una tucha a la 2 y a las 3 que regresar 8 891 8 segundos con 98 8 minutos con 8 segundos con punto 91 milisegundos no papá no no para y y viejo 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 a la una a la dos y a la tres a y ya ya 11 con 51 1151 e no 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 primero segundo ahorita tercero cuarto no es que ya no ese no es mire papi esa no es vergüenza con el tiempo que hice cuantos un gator 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 no dale 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 uno dos tres ya se va a caer el camarada vamos vamos cuantos cuantos si este no es y y y y para cara y y y y y y es muy diferente papi que queda demostrado mira vos como estas hay pues de que te sirve la besita para todas mira a sugar por lo menos llevan 6 la pelea de pareja pues si vaya vamos choco 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 claro choco ay dios mandando mensajes ni la contraseña me puedo ya ay que vergüenza choco ah esta ya no no Marlon 1 2 3 vamos choco vamos choco 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 vamos choco vamos choco a Marlon te va a ganar tu apuerto 821 va a hasta Marlon te va a ganar tu apuerto le ganó que vergüenza ahora quiere mostrar los machos Marlon ahora si vamos vamos don Giovanni vamos don Giovanni hey Giovanni de Guate Giovanni de Guate Giovanni de Guate un Gator Giovanni de Guate Giovanni de Guate ya vio como le hace la boca va bien raro 1 2 3 no no dale 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 ¡Vuela! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡No había calentado! ¡Otra oportunidad! ¡Eso, Chubá! ¡Demuestre! ¡Quiten a la chara! ¡Quiten a la chara! Si llega a pasar de 8, hay que ponerle algo... ¡Chubá! Confía en usted, Chubá! Vos decís, espérenme, espérenme. Vos decís que todos necesitamos una sobada para quitar estos dolores musculares. Vos pagás de todos donde el venado... ¡Vamos a ir del venado y vos pagás de todos! Si llegás a quedar en menos de nueve... ¡Siete! ¡Siete, Chubá! ¡No, dale, papá! ¡Vos sos el guerrero! ¡Yo también! ¡Si llega a menos de... ¡Si llega, si llega, si llega a menos... ¡Si llega a menos de nueve! ¡Paga, paga! ¡No paga! ¡Así! ¡Paga, paga! ¡Paga, paga! ¡Paga, paga! ¡Paga, paga! ¡Paga, paga! ¡Paga, paga! ¡Uno! ¡Siete minutos! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, no acepto nada! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Volvamos al siguiente video! ¡El siguiente video! ¡No, papi! ¡Chubá! ¡No! ¡No! ¡La cámara dice para... ¡No! ¡No seas tú! ¡Dome! ¡No seas tú! ¡Diablo! ¡Ay! ¡No lo estamos acabando! ¡Ven cama! ¡No! ¡Pero tampoco! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡No basta la garganta! ¡Chubá! ¡Va! ¡Tiene... ¡Dos minutos, papi! ¡Dos minutos! ¡Vale, papi! ¡Uno! ¡Tiene que terminar este video como un buen triunfo! ¡Uno! ¡Y tres! ¡Ah, no desde la salida! ¡Ah, no! ¡Vamos, papi! 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 ¡Cuánto! ¡Nueve ochenta y uno, papá! ¡Nueve ochenta y uno! ¡Pero tú! ¡Pero dijimos menos de nueve! ¡Pero dijimos menos de nueve! ¡Pero no aceptó! ¡No! ¡Pero dijimos menos de nueve! ¡Y mira la tuja como que va a... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, Sugar? ¡Ey! ¿Quién era la mexicana, pues? ¡Me estaba ayudando! ¡Ah, que no era la mexicana! ¡Pero la mexicana lo había visto! ¡Sugar! ¿Quién era la mexicana ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacerte un moño! ¡Te vas a ver igual! ¡Vamos a ver cómo van acá! ¡No me gana! ¡Diablo! 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 ¡Tenés un minuto! ¡Segundo! 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 ¡No! ¡Vamos a ver cuánto llega! ¡Hagámoslo así como se la dice así! ¡Ajá! ¡Un minuto! ¡Diablo! ¡Vos has sido el primero de todos los hombres! ¿Cuántos días consecutivos? ¡Ayer ya comenzamos! ¡Dos días consecutivos! ¡No! ¡Que primero andaba la cámara y con la cámara no es lo mismo! ¡Ajá! ¡Anda lo mismo! ¡Diablo! ¡No! ¡Es que es muy! ¡Diablo! ¡Duablo! ¡Ha sido el primer lugar de los hombres! ¡Sí! ¡Si nos llegas en 6 segundos vos con Sugar pagan todo lo de... ¡Sí! 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 ¡Si! 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 seguramente está bien bien flotando ahora a la una a las dos y a las tres regresamos en el siguiente vídeo gracias ya sabía yo